Hola, soy Cristel de Asian Boss. El año pasado entrevistamos a Yuta, un chico amante de los insectos y que hace recetas con ellos. Incluso nos dijo que había salido con una cucaracha llamada Lisa. Su sueño era crear conciencia acerca de las ventajas de comer insectos. Y finalmente lo logró al abrir su propio restaurante de insectos. Volvimos a entrevistarlo y vimos cómo abrió su negocio por primera vez. Así fue como sucedió. Un placer. Buenas tardes. ¿Bienes por esta noche? ¿Pero bien ? ¿Sabes por esta noche en casa? ¿Ap Kardecano que ahora me destruye el video? Que tal vez no se ha perdido a casa deímica en mi pericente deunciada por cano. ¿Pero qué brisa de la gente que ya está no? ¿Pero qué brisa deятно? ¿Pero qué brisa de초es Children en esta semana? No, soy de puta, pero ¿por qué brisa de lloy? Sí, sí. En mi pericente muy bien. ¿Pero acá vivía actualmente? Pero ya no existía. ¿Pero, tienebo la vida? Ya no hubiera su nuevo... ¿Puedo hacer un video? 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 ¿Dónde está el horno? ¿Qué es el plan de la preparación de la preparación? Si estoy en contacto. ¿Qué es lo que se ha hecho en este momento? Sí, sí, sí. Entonces, como les casas, la casa de comer el colegio de comer a la casa, que nos quedó en el colegio de comer, con la comida de comer en el colegio. Y también simplemente con el colegio de flores, y con el colegio de vacuno, son tapioca de vacuno. ¿Eso es el tapio? Sí, sí. También la tapioca síntoma, en el tapioco, en el tapioco, se hicieron un tapioco de la crema, y también el tapioco de la crema de fresco, y también el colorido en la crema de rosa. ¿Qué es el tapioco de la crema de la crema de Juna? Sí. ¿Qué es que se se llama? Sí. Sí, pero esta es la crema de las cremas. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! 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 Es un servicio de clouder en el servicio de clouder. Pero, a veces, hay muchas personas que se han venido en el lugar y me gustan. Estoy muy contento. ¿Puedo hacer un restaurante de clouder? ¿Puedo buscar algo? Hay que buscar un lugar que se puede encontrar. Es una historia muy larga. Es un paso difícil de hacer un proyecto de tu obra. Es una parte principal de mi casa. Es una parte muy larga del proyecto. Es una parte del proyecto, lo que no estaba en un proyecto. Cuando estaba en la casa, el estilo de la casa, lo que estaba haciendo, era más fácil. La primera vez que lo que estaba haciendo, era un gran 3倍. Entonces, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es el negocio? ¿Qué es el negocio? ¿Qué es el negocio? Es un resultado que te ponen boas a mi que, también tengo que comer mucho de comer mucho mucho mucho. Yo creo que en este momento el negocio era la mejor que hay que ver se parece que la mejor es algo que es más importante. Pero eso es un negocio que puede ver. ¿Qué es la otra cosa? Me parece que si te gusta, ¡Muchas! ¿Cuál es el objetivo de los restaurantes? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí.